¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Municipales, estatales, federales, de las escuelas, mi general gracias por acompañarnos, señores diputados muchas gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Finalmente le quiero hacer la extensión que es y son nuestras tradiciones más fuertes que tenemos los apatzinguenses, nuestras fiestas de octubre. Gracias, enhorabuena y como lo dije hace rato, lo que vale de la fiesta son ustedes y los esperamos porque esta cartelera que estamos preparando es para ustedes, para todos y cada uno de los ciudadanos de Apatzingán. Gracias nuevamente y bueno, le queremos agradecer que además está nublado, es parte de las fiestas y esperemos que se lleven en tranquilidad estas fiestas también en este octubre, en su edición 202 años. Gracias nuevamente y nos vemos el próximo año para el próximo pega del bando. Junto con el DIR Municipal y el H Ayuntamiento, un foro rosa en donde se estará llevando a cabo los temas de la lucha contra el cáncer, para aún más de hacer conciencia e invitar no solamente a las mujeres a que se unan a esta causa de concientizar, sino a toda la familia. Entonces estaremos a las 11 de la mañana, esperamos a todas las instituciones, a todos y cada uno de los que están aquí para que nos acompañen en este foro rosa para hacer conciencia juntos en este mes que nos ayuda a recapacitar y a ver más allá de con nuestros ojos que tenemos físicos, sino ver con los ojos del corazón y del alma para poder hacer conciencia juntos. Este mes rosa tenemos el día 14, una caminata del centro de salud aquí al centro de la ciudad para un evento que jamás se ha hecho aquí en nuestra ciudad, que es la encendida del árbol rosa, en donde hacemos también la invitación a todas las mujeres a que donen un brasier rosa. Para ponerlo ahí, estamos invitando, incitando a hacer esa conciencia de que le digas a la hermana, a la tía, a quien gustes de mujer, que si ya se examinó, que si ya se autoexploró, que hagan una conciencia rosa. Es nuestra invitación y que estén muy atentos a la programación también de lo que conlleva el mes de la lucha contra el cáncer. Se me pasaba, octubre es importante, pero el mes de octubre es el mes rosa por el cáncer de mama. Y les quiero hacer una reflexión a todos los que estamos el día de hoy, de la importancia de no olvidar, de prevenir, de cuidar. El día sábado se iniciaron con eventos con mujeres, el día de ayer una caminata. Iniciamos también a la par con las fiestas de octubre y me dijo un amigo de los medios, me dijo, oye César, vienes muy rosita, primero de octubre, aquí mi amigo César. Me dijo, oye, vienes muy rosita, le dije, también a los hombres les da cáncer, ¿eh? Así que, a nombre de todos, cuidémonos, protegémonos, prevención y que ojalá que las familias, a sus amigos, a sus vecinos, prevengan esta mala enfermedad, que no hay una casa, que no hay una casa, que no conozcan de esto. Los invitamos a la par a los eventos y ayudarnos, que nos ayuden más prevención. Gracias nuevamente y bueno, nuevamente, antes que entre el sol, muchas gracias. Paso a la ciudad, no te debes preocupar, voy pero regresaré, no tienes por qué llorar, muy pronto yo volveré a mi pueblito querido. Oh, soy de mero Apatzingán Donde esté nunca lo olvido Oh, soy de mero Apatzingán Tierra donde yo he nacido Oh, soy de mero Apatzingán Donde esté nunca lo olvido Qué bonito Apatzingán Tierra de lindas palmeras Con tus grandes cocos de agua y tus verdes limoneras Ay, Apatzingán Cuánto suspira por tu amor mi corazón Ay, Apatzingán Eres la cuna de la gran constitución ¡Ay, Apatzingán! Cuánto suspira por tu amor mi corazón Ay, Apatzingán Eres la cuna de la gran constitución ¡Ay, Apatzingán! ¡Ay, Apatzingán!